El Comité Ejecutivo Nacional de Coahuila El Comité Ejecutivo Nacional quien designe la sustitución del candidato Fernando Purón Johnston, misma que ya ha sido solicitada apegada al artículo 241 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y al 99 de sus estatutos partidistas, el Comité Directivo de Entidad Federativa, por conducto de su presidente, solicitará al presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Se inicie el procedimiento de sustitución de candidatura, dictó el Comité Estatal.